¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy TheOMMGamex y venimos al capítulo número 11 de esto que es la campaña de Bioshock 2 Y bueno gente, nos estamos en esta parte básicamente en el edificio super cabroncísimo, de rico, de famosísimo y todo lo que quiera, ¿no? Oh, miren esto, o sea que esto es como una cárcel A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ah! ¡Ah, no mami, wey, qué pedido! ¡Wey, qué pedido con esto! ¡Bestia, wey! Ok, se ve bien feo, wey Ok, dame todo lo que tengas por lo menos ¡Está mal! Y saca la caja de... ¡Ah, ok, ya, ya, ya! Listo ¡Qué pedido, wey! Todos estos weyes eran bolleristas ¿Qué onda? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda? Ok, a ver Perdigón dice que tengo todo Vamos a piratear esto Me gusta esta manera de piratear las cosas Es más rápida, la verdad A comparación con el uno es más rápido Listo Doce remanches, ok Creo que nada más el dinero es el que me sirve, ok Lo demás porque ya lo tengo básicamente, ¿no? Ya lo tengo llenísimo, wey Ya lo tengo llenísimo Ok, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos ¿Qué pasó, camarita? ¿Has visto por aquí a Adam? Necesito a Adam para mi niña Necesito a Adam para la niña Que por aquí tengo que ir Pero espérame tantito Espérame tantito Está bien, ya me voy para allá Porque ya no hay otra Ya no hay otra Ya no hay otro lugar que investigar, wey Entonces íbamos para allá Déjenme aquí por mi favorito En esta campañita Este de electricidad está bien bueno, wey Habitación de Daniel Wales No hagas esto más complicado, madafaka Al final siempre te atrapó Siempre los atrapó Está más, wey ¿Y aquí qué hay? Hello No hay nada Ah, ¿cómo que no hay nada? Miren, este sí tiene su dinero debajo de la cama Pero no, chupro Que se va a ganar la cama Se viene un ablito Tocando la guitarra Revelaba y decía Y cantaba y decía La, 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 la Vámonos El de ablitos es con mía El de ablitos es con mía Preguntaba dónde está Aguántate Yyy, qué pendejo Ah, qué... Recarga rápido, tú, wey Vámonos Se tarda mucho en recargar el IV este vato Ok, a ver A ver, a ver, a ver Niña, me voy a poner un pedo de una vez te aviso, eh Efecto retardado, wey Ok, a ver Whisky Whisky escocés Esta madre No, sí sé qué es lo que tengo que hacer Pero estoy investigando todo Denme chance Esta, ¿qué dice? Coño Estoy borracho Y me siento introspectivo Antes en casa Simon y yo diseñábamos catedrales juntos Pero yo era la clásica oveja negra Que no escuchaba la palabra de Dios Ryan Nos dijo que quería a los Ways en Raptor ¿Y luego? Para levantar una catedral sin Dios Consagrada al ascenso del hombre Ahora me dedico a vivir de las chicas Y él cree que salva almas ¡Padre Ways! ¡Ja! Pensar que compartí vientre con semejante pantoche Puta mal No hace ver qué gente Siento que aquí O caigo y me tienen una trampa O caigo y eso se va a romper ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto apuestan? Ay, ninguna de... Oh, yo pensaba que era una habitación así, solita Holy shit, otra vez estamos a oscuras Típico ¡Ah, la bestia! Aguántame, 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 maquina Aguántame ¿Esto qué es? Esto es mini torreta ¡Oh, la bestia! ¡Oh, uy! Son dos, son dos, son dos ¡Listo! ¡Ahí es neta! ¡Valen, valen! ¿Listo? 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 ¡Qué tonto, güey! ¿Listo? ¿Qué pedo? ¡Tamadre, güey! ¡Ahí está! A ver Ahí hay otra, ahí hay otra, este... Otro plasmido Ok, a ver, a ver ¿Qué es, qué es, qué es? ¡Delete de pirata! ¡Dos! ¡Perfecto! Tu cuerpo convierte la corriente alterna de una máquina pirateada en un potente agente curativo ¡Pirate y cúrate! Ok, pues dámelo Ok ¿Qué pasa, matafacas? O sea, este vato fue por allá, es evidente Es evidente, güey, es evidente A ver A ver ¡Daniel, güey! ¡Daniel, güey! Ok, se fue para acá, vámonos Me siento más seguro con mi torreta Sí, sí, yo digo que sí Vámonos por acá Ok Todos estos vatos ¡Corre, chicos! Tienen ¡Corre! ¡Bus! ¡Aguantame, niña! ¡Y una lotena de palomas! ¡Oh, está! Bonificación e investigación de Spice Araña Los álores de los Plycer Araña se pueden usar como botiquines ¡Perfecto! Ah, oh, oh Me falta investigar La torreta La torreta Eso es todo Eso es todo Eso es todo Listo Bonificación e investigación de seguridad Daño aumentado Los elementos de seguridad Son monedores de electricidad Monedores de parante Investígalo otra vez Ok, ya no me deja ¡Ah, qué pena! ¡Oh, uh! Ahí te voy ¡Órale! ¡Splice de investigación! ¡Splice de escupeplomo! Tónico adquirido Pirata ahorrativo Una categoría de investigación O sea que el escupeplomo Ya lo, ya lo investigamos, ¿no? Creo que ya El escupeplomo ya A veces el precio anunciado Es solo orientativo Mejora los precios De tus máquinas expendedoras Pirateadas con Pirata ahorrativo ¡Perfecto! ¡Dámelo por el IVY! Y se va a curar El cobarde ¿A dónde vas, modafaca? ¡Vámonos! ¿Qué pedo? No le hago daño Está bueno A ver, aquí ¿Qué pedo? No le hago daño Con nada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Con ese hijo de su mazo? ¡Muerte! ¡Es una vez! ¡Pucha, cabrón! ¡Ah! Porque era daño Ok Debería haber sabido Perdónenme Yo no sabía que era Un pinche Splice normal Aquí no diferencio No diferencio Entre los Jefes Y los que no son jefes ¡No! ¡Esta madre, güey! Son un chingo ¿Qué pedo? Se dejó venir Toda la rambaracha Porque es mi niña Miren No ma Allá Allá abajo Lo están achicalando Al nudo Por razón Es que no te veías, güey Comprueba si lleva El código de la puerta En los bolsillos Claro, aguantame La fecha de la contraseña Ok Anoche ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Vía inferior 1919 Listo Vámonos 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 No quiero dar problemas Contigo, Big Daddy Somos los dos cuates Vámonos, 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 vámonos Deber sabido, güey Si me vi un idiota ahí Delta Lo que vive dentro y fuera De nosotros Nosotros a la vez Daniel Wales carecía de ella El padre Simon Wales no Los fieles no mueren asustados Como tú Nos convertimos en mártires Buenificación, investigación Esplice el bruto Ahora provocas más daño Con los ataques Cuerpo a cuerpo Perfecto, güey Eso sí me sirve Adiós Listo Perfecto Ya provocamos más daño Pero ahora necesitamos Combustible, niña Y no he encontrado Otros Adams Otros Adams A ver, a ver ¿Qué puedo comprar aquí? Vamos a comprar Pues combustible, güey Porque si hace falta Vamos a comprar Antipersonal Mini torreta Yo creo que con eso Niña, ¿dónde hay Adam? Ok Tú guíame a donde hay Adam Mira, está recolectando a Adam Y nada más Se está atacando uno Eso es trampa, güey Eso es trampa Eso es trampa, güey ¿Por qué a mí me siguen un chingo, güey? Ok Para conseguir al Adam Que necesita esta niña Necesito pasar por ese lugar ¿Dónde? A ver, ¿dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Está allá Ah, pues es que en realidad Sí tengo que meterme por ahí, ¿no? Más allá de este cruce Está el resto de la avenida Incluida la estación de bombeo Que buscamos Ok Yo no sé por qué No siguen hablando, güey Si yo nomás ando haciendo esto ¿Pueden seguir hablando? El padre Waze Y sus fanáticos viven allí El padre Waze Necesito Que tendecas Se mueren bien, güey A veces, ¿eh? Muy a los benidios, ¿eh? Ok Dame esto Y por aquí ya puedo pasar No, 1919 1919 1919 Listo 1919 1919 What? ¿Ya vi? ¿Ya vi? Ay, no aguantes Mira el tubo neumático Ah, ok, gracias, gracias, dime que me trajiste algo bueno Bestia, que sepas que aunque el cuerpo de Daniel se enfríe, su alma descansa con la hija del Cordero Arderás en los fuegos del infierno y será tu afligido hermano el que te envíe allí ¿Mi afligido hermano? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Están arriba, necesito que caigan, necesito que caigan ¡Vengan acá! ¡Te voy, pejo! ¡Vamos, vamos, niña! ¡Dame ánimos! ¡Dame ánimos porque sí los voy a necesitar en esta ocasión, eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí está uno! Ok, vientos, 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 vientos ¡Te tengo por la paca! ¡Órale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, vamos, este... no tengo tanto combustible de esto, eh Me voy a usar el antipersonal, a ver si sirve de algo ¡Ven para acá, madrefaca! ¡A ver si sí es cierto! ¡Perfecto! ¡Perfecto, así sirve! Tu pecado marcha hacia ti, bestia Y su nombre es Legión ¡Ay, su! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira cómo tiemblo, cabrón! ¡Mejor muéstrate, perris! ¡Perris! ¡Ay, güey! ¿Dónde están estos güeyes? Estos, madafacas, se ven bien chingados los diseños de los plazas de araña, eh ¡Me gustaron muchísimo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No van a dejar que el padrecito cumpla con su destinito! Madafacas Los perros, güey, se escuchan caminando en todos lados, ¡no los veo! ¡Eleanor Lap es nuestra salvación, demonio! ¡No nos arrebatarás nuestra... ...recompensa final! ¡Quiero ver, güey! ¡Quiero ver! Me parece que este bate es lleno de... ¡Ay, qué pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, la bestia! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Sí sabía! ¡Aguas, atrás, atrás, atrás! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Ven para acá, Madafaca! ¿Dónde estás? ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Me tocan! ¡Órale, Madafaca! ¡Órale! 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 ¡Hijo de pegas! ¡Se me escapó el cabrón! ¡Aguas! ¡Oh, jale madre, güey! ¡En el peor momento se te puede cargar! ¡Tu Eevee! ¡Vámonos! 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 ¡Uh! ¡Oh, al menos obtuvo una A más, güey! ¡Listo! ¡Bien, chico! ¡Creo que te estás acercando al templo subterráneo de Simon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora baja a la estación de bomberos! ¡Aguántame! ¡Veo 5 y saca el agua del parque! ¡Listo! ¡Se está acabando el oxígeno en este vagón! ¡Y no me gustaría que nuestra colaboración acabara aquí! ¡Ok, güey! ¡Ahí va! ¡Aguántame! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ese vato! ¡Ese vato! ¡Se pone bien rudo, eh! ¡Ese vato! ¡Sí! ¡Se pone rudito, güey! ¿No puedo llegar allí? Creo que no, ¿verdad? ¡Oh, sí, miren si puedo llegar! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Hubieran escondido algo aquí! ¡Para que ellos! ¡Para que ellos como yo! ¡Que tuvieron curiosidad, güey! ¡Les hubieran dicho! ¡Mira! ¡Lo que hay aquí, güey! ¿Alguien sí te dijeron? ¡Pero te dijeron! ¡Mira lo que hay aquí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Mani, Madri! Ok, a ver... Mini torreta... Ok... ¡Hola! Pregúntate, Delta... Para ti, que has sufrido inconmensurablemente a manos de hombres como Ryan... ¿Cuánto cuesta el paraíso? ¿Qué debemos pagar para terminar con el dolor? ¿Con el pecado? ¡Eleanor! ¡Eleanor! ¡Es mi respuesta! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo vas a entender que no es tu hija? ¿Cuándo vas a entenderlo? ¡Niña! ¿Dónde está tu Adam? Ok... Ok... Es por acá... Ok... Es por allá... Esta está... ¿Dónde está tu Adam? ¡Oh! Ok... 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 A ver... Necesito ver si aquí puedo comprar trampa... ¡Pesao! Ah... No, wey... No puedo comprar trampas... Está bueno... A ver... ¡Ay! Esto, niña... Esto... Siempre va a estar perro, vea... ¿Listo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me encanta... Me encanta poner un chingo de esa manera... Ok... Voy a poner una acá... No... ¿Saben qué? Mejor voy a poner así... No... No tan cerca... Así me evito... Este... Voy a poner... Yo creo que aquí voy a poner así... Ah... No... Este no... Este no... Ah... ¿Por dónde más? Voy a poner... Yo creo que voy a poner así... Y este... Mmm... Y nada más por de casualidad unos ahí... ¡Ja, ja, ja! Nada más... ¿Esto para qué sirve? A ver... Ok... Estos son pesados... Voy a usar... ¿Sabes cuál? El fósforo... ¿Qué diña? ¿Qué dice? Los no creyentes no son bienvenidos... Oye... 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 Va niña... Vas por tu último, Adam... Yo te protejo niña... Tú tranquila... ¡Oh, tan bien bueno este, wey! ¡Pero se tarda demasiado! ¡Jajaja! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Maestro Trantero! ¡Jajaja! ¡Qué! ¡Oh la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Órale, órale, órale! ¡Vámonos para acá! Lo estoy haciendo enfrentarse y yo nunca había usado este wey No sé por qué nunca lo usé desde un principio ¡Rápido niña! ¡Listo vente! ¡Listo! ¡Ay ay ay! ¿Pasa algo? ¡Ah la bestia la bestia wey! Dame las trampas Ahora sí me pongo la favorita ¡Ahí te voy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah ya te bajaste peguis! ¡Ahí estás! ¡Órale! Las antipersonales sirven con estos vatos ¡Hasta apenas lo averigüé! ¡Hasta apenas me vengo dando cuenta de eso wey! Vamos a comprar combustible Vamos a comprar de todo No vamos bien de todo, ok Ok, listo Estas trampas fueron las que menos usaron Así que vamos a agarrar esto Vamos a usar esto, vamos a usar esto, vamos a usar esto, listo Ya recuperamos algunas trampitas ¡Perfecto! ¡Me viene niña! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Hola! ¡Me viene niña! ¡Puedes ir a descansar niña! ¡Qué estúpido usar mi botiquín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale, mouse! Ok, a ver Sí sirve... O sea, sí sirve esta madre La de... ¿La de cómo se dice? La de... La de fósforo Lo malo es que se tarda un poquito en... Cosa buena, hacer efecto Cuando hace efecto Si está ya cerca de nosotros También nos ocasiona daños O sea... O sea, como que sí está medio... O sea, como que sí sirve Pero como que no tanto, ¿no? Ok, allá abajo hay un... Hay un... Este... Ah, ya... Hay un... ¿Cómo se dice? Un plasmido ¡Hola! Necesito mi plasmido Es una trampa, de seguro Disfruta... Eh... ¿Dónde es cuánto especial en todas las máquinas? ¿Puedo responder a Rapture? Oh, perfecto Pues dámelo Lo cambiamos por... No, a lo mejor... Compro otra de esos y... Otro... Qué pérdida de tiempo Soy un estrés, Martín Compro otra ranura y ya... Y ya este... Me pongo ese Que los descuentos nunca vienen mal, eh Rapture... Rapture... Las mejores mentes del mundo, unidas bajo el océano Libres de la ley y de Dios Aunque se supone que debían suscribir el mismo modelo de interés propio Ryan podía ser tan cándido Como individuos Por muy brillantes que fuesen Eran todos prisioneros de su propio ego Un mar de sueños en constante movimiento Pero en Adam Sus genes permanecen Listos para ponerlos a prueba frente a un contenedor moral La utopía no puede preceder al utopista Existirá Cuando estemos listos para ocuparla Esta chava más que... Psicóloga Yo siento que está... Zapadita de la cabeza Pero además no poder, eh Como que su mentalidad es buena, pero... ¡Déjame entrar! ¡Que me dejes entrar! Creo que este ya lo finalicé, ¿no? Investigación... Investigación de objeto completada Ok, sí, ya lo completé A ver... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, a ver... Eh... Puedo recuperar mi arpón Perfecto Acá hay dinero A.K.D. Cansemone Guaca, la sardina, güey Ya me la tragué Ok, a ver, este... Ok... Aquí no más hay... ¡Aquí no más hay esto, gente! ¡Aquí no más hay esto! Necesita la última... La última Lidl Sister que me falta ¡Hola, madafaka! Vente para acá Ay, Dios, no me digas que está esta madre ¡Listo! Vente para acá... ¡Maestro pirata! No, no, espérate... Espérate, GameX ¡Ay, joder! ¡Pega! ¡Te detuve antes de tiempo! ¡Manificaciones! ¡Splice bruto! ¡Daño aumentado! Ok, perfecto, ahí está ¡Listo! ¡Uh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Necesito botiquines! El vínculo es un éxito El vínculo es un éxito Si un serie alfa se aleja demasiado de su Little Sister Entraría en juego nuestro modo físico a prueba de fallos Un activador químico que induce el coma Es una relación simbiótica reforzada por la marca de feromonas de la niña El primer candidato con éxito fue... Delta, creo Lo que mantiene al Big Daddy con vida es la proximidad a su Little Sister Que se mantiene a salvo gracias a su poder y vigilancia Es una pena que el Dr. Suchong no esté aquí para proponer un brindis ¡Oh, nomás! Pues lo hubiera... Me hubiera encantado esa... Esa... ...veilación Hola, espérate, espérate, espérate ¡Oh, fuck! Eso me va a estallar, güey Eso me va a estallar ¡Listo! Ok, aquí no sirve ¡Vámonos! Aquí no sirve eso, ese arpón, güey ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Uy! ¡Qué pedazo! ¡Aguas! ¡Listo! ¡Investígalo otra vez! ¡Investígalo otra vez! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Quieres! ¿Qué pasa, niña? Yo te voy a adoptar Me encanta como O sea, lloran por su papá Y de repente voltean a ver Y me ven a mí y le hacen ¡Ah! Allá hay otro Allá hay otro que me va a cuidar Ok, niña Ah, ya tan rápido Acá ya dan Pues tenemos dinero, ¿no? Pues vamos a Vamos a subastar, ¿eh? Vámonos a Abastecernos Abastecernos de esta cuestión ¡No, mamá! ¿Aquí cómo te voy a proteger, niña? Está bien, cabrón, aquí Pero, cabrón Voy a poner uno aquí Un acá Un aquí Un acá Un aquí No, manches, niña Esto va a estar bien Cabrón No, man A ver, niña No hay donde Este lugar está bien cabrón Para conseguir, Adam Pero va Dale, 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 dale Yo te cubro todo lo que pueda Yo te cubro todo lo que pueda, niña ¡Uf! ¡Oye! ¡Ven para acá! ¡Me estoy concentrando, gente! ¡Me estoy concentrando! ¡Uy! 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 ¿Saben qué voy a hacer? ¡Ahí está! ¡A ver, a 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 ¡Ah, no mames! ¡Estoy versando la temporante! ¡Qué idiota, güey! ¡Vamos! ¡Aquí me lo... ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, perro! ¡Órale! ¡Ya se te acabó otra vez! ¡Ah, la bestia, güey! ¡No mames! ¡Ya les dije que aquí iba a estar bien que van a proteger a una niña! ¡La bestia! ¡A ver! ¡Hijos de pega! ¡Aaah! ¡Alefonios, güey! ¡Justo fallé! ¡Aaah! ¡No manches, niña! ¡Solo a ti se te ocurre agarrar a alguien de aquí! ¡No mames! ¡No sabemos de dónde nos llegaron los madrazos, güey! ¡Aguántame, niñito! ¡Te recojo! ¡Aguántame, aguántame! ¡No mames! ¡Esta pelea sí estuvo bien cabrón, eh! ¡Nos llegaron madrazos de donde sea, niña! ¡Y por qué agarraste a Adam de aquí! ¡Que ya no tienes voz, niña! ¡Ya no vamos a decir, señor pompas! ¡Ah, ok! ¡Vamos a aprovechar lo que tenemos ahorita de... Pues básicamente, lo que nos parece dar, ¿no? A ver, voy a comprar... Este... Este... ...Ranula de tónico genético Para ponernos... ¿Cuál era, güey? Este mero... Voy a comprar otra... Para ponernos el de Libby... Vamos a comprar unas de plasmido... Para ponernos... Ah, para ponernos ninguno, güey... Ahora que conseguimos uno mejor... Y de aquí... Eh, muévete por el mundo... Ah, como una espía... Eh... Elimina la sala de contabilidad... Eh... Para que dure más tiempo esa madre... ¡Oh, mira! Aquí está el de los insectos... Eh... Telequinesis... El daño físico... Eh... Silencia tus pasos... Eh... Cuando se toques eléctricos... Aumenta tus ataques eléctricos... Consigues... La zona de éxito del pirateo crece un poco... Es buena... Tu tiros a la cabeza... Hacen más daño... Puedes llevar ahí encima un botiquín más... Perfecto... Dame este... Perfecto... Yo creo que con este... Basta... Eh... Las cámaras y las torretas... Están más en verte... Sufres menos daño por fuego... Ok... ¿Saben qué voy a comprar? Eh... Voy a comprar... Este... Este... Porque este plasmido está bien bueno... Eh... No recomendado por usuarios alérgicos... Perfecto... Ok... Vamos a usar este aquí... Este estaba bien bueno también, gente... Convoca un enjambre de insectos... Mira cómo buscan enemigos ocultos... Perfecto... Ok... Vámonos a poner un SS... Y voy a hacer que dure más este... Porque si no... Ah... Cuesta demasiado... Lo voy a comprar... Usate una ranura para equiparte... Ok... Voy a equiparme... Pues con este... Listo, niña... Así estuvo... Eso estuvo bueno... Miren... Está bien bueno este... Pero bueno, gente... Ya saben que mi nombre es DMGames... Recuerden darle like... Suscribirse al canal si te les gustó... Y también recuerden que las redes sociales... Están aquí abajo en la descripción del video... Tanto al principio... Como al final también... Por mi parte esto ha sido todo, gente... Nos vemos el día miércoles... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal!